El candidato a senador por el partido del Movimiento Ciudadano, Álvaro de la Peña, en una entrevista destacó sus propuestas como candidato al Senado del municipio de La Paz, en donde uno de los temas fue reforzar la salud en niños, niñas y jóvenes. Álvaro de la Peña se refirió al tema de salud como un sistema de atención universal, ya que entra en tema de atención preventiva e integrativa, sobre todo en niños y niñas y jóvenes. Tenemos que entrar a reformas en el sistema de salud para que sea un verdadero sistema de atención universal, es decir, para todos y todas, y algo muy importante que son los niños y las niñas, adolescentes. Hoy más que nunca se requiere fortalecer y entrar al tema de la salud preventiva, a la salud integrativa, que no se quede corto en esto México, porque en este momento desgraciadamente tenemos el primer lugar en obesidad infantil y por supuesto en diabetes, y esto es muy triste porque es un tema que se puede prevenir tan solo desde el momento en que los niños son sometidos a un esquema de alimentación, pero sobre todo integral, deportivo, con costumbres desde la familia de lo mejor que se pueda hacer para que el niño tenga salud preventiva. Destacó que esto se debe a que México tiene el primer lugar en obesidad infantil y diabetes, ya que se puede prevenir siempre y cuando los jóvenes y niños sean sometidos a un sistema de alimentación que va agarrado de la mano con los temas íntegros y deportivos. Finalmente, el candidato al Senado por Movimiento Ciudadano recalcó que, dicho lo anterior, es importante meter este tipo de esquemas en el municipio de La Paz, ya que a través de sus propuestas comentó que ha tenido respuestas positivas de los ciudadanos, quienes lo han ayudado a reportar temas para el bien de las y los subcalifornianos.